¡Gracias por ver el video! Hay muchas canciones Esa, ¿qué hace de carretera? Porque ya son más grandes, ¿eh? Ahora me hagas esto Blayt Más allá, no hay nada Y el ritmo también Aquí me hagas esto Lo que nos ve, que no hay nada No, yo, yo, yo Más allá, no hay nada Muy cerca, pero algo tambien Vamos a dejar que no hay nada Tal vez no hay nada Llegamos Más allá y es y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!